HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicitaciones para Dinora Paguada de parte de toda la familia. Le deseamos que hoy la pase de lo mejor. Hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida que Dios le regala. Le deseamos, Dinora, que Dios la bendiga siempre que todas sus metas se cumplan y que sus sueños se hagan realidad. Este príncipe hermoso se llama Lian Medina. Te saludan tus padres, tus hermanos, primos, en especial tu tía Marjorie que te ama mucho. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda la familia Medina. Queremos saludar en este día tan especial a Ángeli, a Zahel, a Salinas, Velázquez. Hoy que celebras un añito de vida. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tus padres, hermanos y abuelos. Muchas felicitaciones a Alexis, Mateo, Monzón, Rápalo, que la pase súper bien. Te deseamos en este día tan especial. Feliz cumpleaños. Un día como hoy nació Joan Emiliano Ramos. Te deseamos que Dios te bendiga siempre de parte de tus padres, abuelos, tíos y toda la familia. Queremos saludar en este día tan especial a Alejandra Amidense. Que Dios te bendiga. Son los más sinceros deseos de parte de tus hermanas y tus padres. Happy Birthday para Marjorie. Que la pase súper bien. Te deseamos de parte de todos tus seres queridos. En nombre de tus amigos y compañeros del Instituto Genaro Muñoz Hernández de Siguatepec, que te enviamos un enorme saludo de cumpleaños. En especial, te saluda Brandon Enamorado Mata. Queremos saludar a Gloria Martínez de parte de su hija Jimena Martínez. Hasta Catacama Solancho le deseamos un súper feliz cumpleaños. Nicole Andrea hoy está de fiesta. Te deseamos que la pases de lo mejor de parte de todos tus seres queridos. Desde Tegucigalpa te saludamos hasta Siguatepec. Hoy celebra 11 años de edad. Divierte. Saludamos de parte de tu papá, tu mamá, tus hermanos y todos tus seres queridos. El príncipe de la casa, Emerson O'Neill Avilés, hoy celebra 6 añitos. Te saludan tus abuelos, tus padres y hermanos. Desde Danlí, el paraíso, queremos saludar en este día tan especial a Ángel Josué Vázquez. Hoy que estás tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida, te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Esta princesita hermosa se llama Natalia Jimena Fortín Martínez y hoy celebra un año más de vida. Princesa, te saluda tu mami, Tania, tu papá, Osman y toda tu familia. Te desean un feliz cumpleaños hasta la colonia Los Pinos a comer pastel se ha dicho. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.